¿Cuánto más por jugarse? Tres más Tres más por jugarse ¿Qué hizo Biudés? Mirá el regalito de Biudés, Balanta quedó pagando, falta de Balanta Se va a ganar la tarjeta, dejó... ¡Ah! No dejó seguir, mirá vos Y Balanta se ganó una tarjeta gracias a la huevada de lo que acaba de hacer Biudés, Marci Sí, una cosa de loco lo de Biudés, ¿no? Agarró la pelota, pasó a uno, pasó a dos Se durmió, no sé, miró para arriba, se olvidó que tenía la pelota abajo, se la robaron y comprometió a todo el equipo Además en una zona que no correspondía, ¿no? Atrás de mitad de cancha, gambeteando, me parece muy equivocado lo que hizo Y bueno, ahora amonestado, ¿no? Segunda amonestado en River, Eder Álvarez, Balanta, se ganó el amarillo que tendría que haberse ganado el domingo pasado Sí, fue... Sí, por favor tendría que haber cortado, ¿no? Sí, sí, pero... Pasa que a Palacio cuando lo quiso cortar todavía lo está saludando, ¿no? Le tomó la patente nomás Sí, además me parece que era un poquito más adelantada la jugada, estaba más cerca del área de River y corría a riesgo de ser jugada... Ocasión manifiesta de gol Para pegarle a la pelota aparece Aguirre ¡Le pega Aguirre! ¡Qué golazo hizo! ¡Gol de Lanús! ¿De dónde lo sacaron? A este Aguirre, mirá los jugadores de River cómo se quedaron ¡El gol que hizo este muchacho! Gana Lanús 1 a 0 en un partido horrible aquí en el Monumental donde no pasaba absolutamente nada Aguirre hace un gol de otro partido Gana Lanús 1 a 0 en 46-25 del primer tiempo Bueno, la verdad, un gol de otro partido, ¿no? Un partido totalmente ordinario, un tiro libre, bastante lejos, le pegó el bicho Aguirre de una manera increíble Se clavó en el ángulo en el palo del arquero, pero me parece que nada que hacer, ¿no? La verdad fue un tremendo golazo A ver River si nos dejamos de hinchar un poquito Va saliendo Mamana, aprovechando el viento a favor Va, uno mira el banderín de este lado, sopla para este lado, digamos, para donde fue el gol Mirás el banderín del otro lado, sopla para el lado contrario Sí, está raro Está muy raro este partido Lo que sí se mueven los dos banderines como locos Sí, va sosteniendo la pelota River con el Pitti Martínez, ahí es un chicle ¡Alta! Tiro libre Tiro libre que favorece a River a fuerza de centros, a ver si puede llegar, ¿no? Jueguele un pleno al 13 Póngale una fichita al 13, si tiene un manguito por ahí cuando va a venir un cambio en Lanús Jueguele unos mangos al 13, a la cabeza del 13 Está la llave para que River empate este partido Sánchez para la derecha El pie desea de Pisculichi Si funciona Para la zurda, busca River en 18, lo que fuera abajo no ha conseguido Le pega Piscu, vino al centro ¡Bueno! ¡Gol! ¡Gol de River Mora! Rodrigo Mora, volvimos a la fuente Volvió el pie de seda de Piscu Volvió el pie de seda de Piscu Se metió Mora por el medio Derremetida de rastrones Con la puntita del pie derecho Para empatar el partido Volvemos a la fuente Como pide el muñeco Del pie Zurdo de Pisculichi Lo empata Rodrigo Mora En 19 minutos River 1 Lanús 1 Rodrigo Mora lo hizo Y se viene Mora de vuelta con la pelota La sostiene Mora de vuelta Termina quedando la pelota Penea Mora bien por Rodrigo Lo quiso buscar a Lario Llega Mora con la pelota Volvió Rodrigo La va teniendo el millonario Con el gran emiter Le tiró un adoquín Pero igualmente llega Mayada También Sánchez Se despertó River Se viene Sánchez con el balón Juega el balón Para que arranque Mamana Arranca Mamana Dos por el camino La perdió Mamana Después se tiró al piso Trabo Mamana De vuelta perdida Por la pelota River la va a perder Y la termina teniendo casco Ahora sí Dale Marce Bueno la verdad El gol Muy buen centro de Pisculichi Y bien Mora Llegando a la jugada Definiendo como que responde No River me parece que No era menos O sea no estaba jugando Un buen partido Pero tampoco Lanús Había hecho gran cosa Para ganar el partido Creo que es el resultado Que mejor sea de Cuba ¿No? Le quedó la pelota Al Pitti Martínez Que va a ser segura Alguna mala Y la hizo mal nomás Era obvio Que iba a pasar esto Era obvio Que iba a pasar esto Si no nos reímos Entre nosotros La verdad Qué mal la hizo Enganchó para la derecha Sabiendo que No es su fuerte Que no le vimos hacer Un solo gol de derecha Ni siquiera un tiro al arco De derecha Desde que está en River Y le pegó Mami 48 Diga que Las cosas digamos River ha ganado mucho Y nos damos ese lujo No se terminó el partido Señores Empate 1 a 1 Empataron River y Lanús Urgente a ganar un partido Porque en serio Se empieza a complicar El asunto Primero vendrá el miércoles Y ahí estaremos Para lo que será El partido de Liga Deportiva Universitaria Por la Sudamericana En el debut Para empezar a defender Uno de los títulos Todo aquí se ha empatado 1 a 1 Abrió la cuenta Con un golazo A los 46 El bicho Aguirre Para Lanús Lo empató En el segundo tiempo A los 18 Rodrigo Mora Final del partido River 1 Lanús 1 Aquí en el Monumental Le sigue costando River ganar Por el campeonato local Después de Japón Terminó el partido El corazón millonario Alentó hasta el final Como el relato De Marcelo Lavalle Y los comentarios De Marcelo Ruggero